En el día de hoy el programa de inmunizaciones se hizo presente en el área operativa para dar la capacitación de campaña que se avecina ahora en el mes de octubre, campaña contra sarampión rubiola paperas y poliomelitis. ¿Qué conceptos se vieron? ¿Cómo se ha trabajado en esta jornada particularmente? Bueno, los conceptos que se vieron es dejarle en claro por ahí al personal de salud cuál sería la población objetivo con la que debemos buscar en el mes de octubre y cómo se va a trabajar con respecto a campaña. ¿Qué se sabe en cuanto a estas enfermedades particularmente? Porque digo, tal vez los casos no son tan en números, quizás tan importantes como otros años, tal vez, o no? Actualmente no, pero nosotros en Argentina sí hemos tenido casos de sarampión. Por ahí no ha sido de tanta notoriedad, debido a que en el año que nosotros hemos tenido más casos de sarampión fue en el año 2019-2020 cuando iniciaba la pandemia, exactamente, cuando iniciaba la pandemia, por lo cual todo mundo se fue a hacer el aislamiento. Entonces no se vio tanta notoriedad y la campaña COVID opacó los casos de sarampión que en ese momento presentaba la Argentina. Y parece ser que el COVID acaparó demasiado, ¿no? Me parece incluso por encima de todo el resto de las otras enfermedades, incluso también la atención a los pacientes. Muchos se han conocido, tal vez, por ejemplo, qué pasaba con algunos pacientes diabéticos que no eran ciertamente controlados debidamente. Todo tiene que ver justamente con esta cuestión de aislamiento y demás. Así es, la verdad que el COVID acaparó toda la atención, ¿sí? Y por ahí también fue que pasó desapercibido estos casos de sarampión, que gracias a Dios en su momento se pudo controlar, ¿sí? Porque entramos en aislamientos y entonces no se pudo propagar más la enfermedad. Pero sí tuvimos 179 casos en ese año, en el año 2020, ¿sí? Así es que es por eso que hoy por hoy, hoy por hoy, ¿por qué entramos en campaña? Porque tenemos una cantidad de niños susceptibles. Cuando hablamos de niños susceptibles, ¿a qué nos referimos? A niños que por ahí, con la vacunación, no han generado anticuerpos debido a una falla primaria, ¿sí? Y también a los niños no vacunados. Esos son niños susceptibles, que hoy en la actualidad, en toda la Argentina, tenemos 700.000 niños susceptibles, a los cuales nosotros debemos sí o sí vacunar en esta campaña, ¿sí? Licenciada, entonces va a ser fundamental, me parece, el rol de los agentes sanitarios que trabajan a veces en los domicilios como para ir viendo esta cuestión de las estadísticas y la cantidad de niños y demás como para de ahí empezar a trabajar seguramente. Exactamente. Hoy nos acercamos con capacitación y también para saber la población objetivo con la que cuenta el área operativa. Y ahí, viendo la microplanificación que ya tiene el área operativa, nos damos con que J.B. González tiene 1.080 niños para vacunar en el mes de octubre, ¿sí? que comprenden la población objetivo. ¿Quién es la población objetivo? Los niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Los nacidos desde el 1 de noviembre del año 2017 al 31 de agosto del 2021. ¿Ese relevamiento se hizo en base a los sectores cubiertos? ¿Qué pasa con los sectores descubiertos? Porque también sabemos que toda la provincia cuenta con esto. Exactamente. Si bien nosotros tenemos áreas operativas donde tienen todos sus sectores cubiertos, no es el caso de J.B. González, que J.B. González tiene sectores descubiertos. Tiene 24 sectores cubiertos de los cuales nosotros hemos podido sacar la población objetivo real, ¿sí? Pero también tenemos población descubierta, que los chicos han hecho una estimación de esa población, lo cual nos da 1.080 chicos a vacunar. Perfecto. Ahora, ¿a partir de este relevamiento seguramente se va a trabajar en cuanto a las dosis que tengan que mandar el Ministerio de Salud en su momento? Exactamente. Es así como se trabaja, por lo cual nosotros es justamente lo que le pedimos al área operativa, una micro planificación para que nos digan cómo van a trabajar, cuál es la población objetivo, ¿sí? Para nosotros también saber y hacer la sumatoria de todas las áreas operativas y saber qué es lo que nosotros vamos a pedir a Nación. Con respecto a insumos, llámese vacunas, llámese descartables o lo que fuese. Bien, ¿a partir de esta campaña entonces se va a intensificar la aplicación de esta vacuna que se hace todo el año o específicamente a esta altura del año? Específicamente las campañas se hacen a esta altura del año, ¿sí? Y generalmente campaña de sarampión se viene haciendo cada cuatro años. Este año tiene la particularidad que sumamos la poliomielitis, la vacuna contra la poliomielitis. Para más información, entonces seguramente las familias tienen que estar muy en contacto con sus agentes sanitarios como para que les dé un margen, si se quiere, un paréntesis de cómo se va a trabajar seguramente ya para el próximo mes de octubre. Exactamente. Seguramente van a estar en contacto porque según la microplanificación que los agentes sanitarios han presentado, así como agentes sanitarios y enfermeros, es la visita casa por casa, ¿sí? Y bueno, y otras estrategias donde ellos obviamente van a informar a la población el por qué se está saliendo a vacunar hoy con estas vacunas, por qué entramos en campaña. Dentro de esas estrategias, tal vez recordamos que hace poco tiempo la operativa 15, por ejemplo, trabajó en establecimientos educativos. ¿Puede ser que sea también una forma de trabajo similar? Exactamente. Según lo que pudimos ver en la microplanificación de ellos, ellos tienen planificado la vacunación casa por casa, pero también tienen planificado el colocar postas, están en distintos lugares del área operativa para poder acaparar a su población educativa. Me parece que sin duda la premisa del Ministerio de Salud va a ser aplicar las cantidades de dosis más numerosas posibles. Así es. Ellos también saben, tanto el personal, todo el personal de salud sabe si bien el área operativa presenta una población de 1.080 chicos, pero por ahí también tiene que saber que tiene que vacunar a aquellos niños que estén de paso por el área operativa. No se debe perder la oportunidad en ningún momento, ¿sí?